Si cae alguien al suelo, si cae alguien al suelo, por ejemplo, tu apellido era? Plaza. Plaza. Si cae Plaza, por ejemplo, al suelo, lo mandaríamos a la A. Así es que, que no caiga nadie al suelo. Venga, eh, que haces, ah, que te has caído, venga, apellido, eh, aquí. Venga, chicas, espérate. Vamonos, a un poquito para ahí, por aquí. Voy a pegarme. Venga, vamos a hacer un poco de aire. Bueno, yo ya estoy. Espera, espera. 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 ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Andar para acá todos! ¡Poco a poco! ¡Gracias! ¡Gracias! Valido, al principio. Álvarez, al final. Elena, el apellido. Allí, al principio. Hay grabación. ¡Eso es, mucho! ¡Vamos! Eh, 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 Arroyo. Allí. Eh, Jairo. Alfona allí. Ada. Allí. Al principio, si te has tirado, venga. Jairo, al principio. A Arroyo, al principio. Tú ya te quedas ahí. Quédateada. Apellido. Carbona allí. Apellido. Montenegro, al principio. Apellido. Pancorvo, al principio. Pancorvo, al principio. Andar pa'cá. Andar, andar, andar. Eh, andar pa'cá un poco. Eh, andar pa'cá un poco. Andar pa'cá un poco. Pancorvo. ¡Eh, andar pa'cá, Jairo! Andar pa'cá. Venga, andar pa'cá. Quedaros. O sea, echaros pa'cá. Montenegro, al principio, que tienen menos equilibrio. Montenegro, al principio. ¡Eh, discourse! Como ha llegado aquí, Valido? Válido. 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 Suena a truco. Válido. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nomigre! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¿Por allí cómo va eso? Todo esto ¿cómo está? Arroyo, ¿y tú eres? A-S-G. A-S. R-S, sí. Perfecto, vamos a ver cómo va. ¿Estáis acabando o no? Venga, vamos a ver. ¿Estás ya? Vamos a ver. A ver cómo es. Habrá que comprobarlo, ¿eh? Habrá que comprobarlo, a ver. Álvarez. ¿Cómo es? Nombre y apellido. Cristian Álvarez. Arroyo, ¿no? Ada, As, que sí. As. No, Oscar. ¿Cómo es? ¿Carmona? ¿Nomidia. ¿Arcía Navarro? ¿Arcía Sancha? ¿Eh? ¿Cómo es? González García. Hernando Algar. ¿Iquierdo Sotomay? López-Gandero. López-Serrán. Martín Quiré. Martín Adeje. ¿Monteñor López? ¿Monte Rosa Pérez. ¿Volvera López? ¿Ordoño Dujero? ¿Volvera López? ¿Volvera López? López-Serrán. Clase brava. Ramos Gómez. ¿Raya Ronda? Valido y seguro. ¿Vera García? ¡Uh! ¡Yé! ¡Vale! ¡Eh! ¡No, no, no! Encima, encima, no os bajáis, no os bajáis, no os bajáis. ¿Aprendimos? No os bajáis. Eh... Carmona, ¿eh? María Carmona. No os bajáis, no os bajáis. Realmente hay... Realmente se ve buen rollo así en la clase y eso, se nota que hay ahí bien, si hay cariño, hay feeling. Antes había arroce, pero ahora yo creo que debe haber más. Por lo cual, me da la impresión que... Es que os veo muy separados ahí y... ¿Cómo podíamos juntarlos? Yo creo... Yo creo que podíamos quitar aquel banco, lo que significa que os corréis todos para acá... ¡Sí! 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 Luego haces un comentario y pones el minuto en el que sale. ¿A quién tiene más dos personas? ¿A quién tiene más dos personas? ¿A quién tiene abiertos de tu apunta? ¡Ya, ya, ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Vamos a ver! Con el nivel de habilidad que habéis mostrado anteriormente, significa que si lo habíais hecho tan rápido, estoy seguro que cabéis en dos bancos. Sí, escúchame, pensar, pensar en cómo poneros en dos bancos. Así, así, así. Más de unidad. 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 Más de unidad.